Pero tengo una buena noticia Andrés, porque algunos quizás buscan renovar el closet y les contamos que ya comenzaron las liquidaciones de invierno con importantes descuentos. Pero si estamos empezando el invierno. Pero es que así son las temporadas. Para más detalles tomamos contacto con José Ignacio Atenas. Don José, ¿cómo le va? Nacho. Así como están, buenas tardes. Claro, buenas noticias para aquellos que quieran renovar su ropa de invierno porque comenzaron justamente las liquidaciones de esta temporada con importantes descuentos. Lo vimos en abrigos, chaquetas, parcas, pantalones, incluso que están bastante económicos con descuentos que pueden llegar. En el caso, por ejemplo, de los outlets hasta un 70% y en el caso del retail normal o clásico hasta un 50%, lo que por supuesto genera alegría. En varias personas que hoy día conversábamos con ellos llegaron y se encontraron con esta sorpresa, liquidaciones que permiten, por ejemplo, renovar la ropa de invierno considerando que todavía quedan en días bastante fríos, lo que por supuesto beneficia para aquellas personas que están comprando. Pero si a los chilenos se les hace barato, lo hemos estado recorriendo, los hemos estado viendo en distintos comercios. Hablamos de los argentinos que también siguen comprando acá en nuestro país y para ellos, de hecho, una consumidora argentina nos conversaba y nos comentaba que nos habíamos convertido en una suerte de Miami, de Latinoamérica para ellos por lo conveniente que se les estaba haciendo poder comprar ropa, poleras, pantalones, chaquetas que estaban aprovechando justamente de renovar a raíz de estas liquidaciones que están viniendo bastante bien al otro lado de la cordillera, que están viajando, aprovechando esta temporada de vacaciones también para poder descontar, poder comprar y hacer un importante descuento en los valores. Tenemos declaraciones de consumidores chilenos que nos hablaron justamente del beneficio que están teniendo con estos descuentos y también argentinos que nos comentaron de cómo les está beneficiando el cambio en este momento y sobre todo con las liquidaciones. Harto buenos los descuentos, estupendos, 50%, 30%. Un jean allá lo conseguían más de 100.000 pesos, acá están en 30.000. Y de marca, ¿no? De buena marca. Sí, fantástico los descuentos. O sea, un blue jean a 7.990, o sea, perdón, 5.990. ¿A dónde? Ahí veíamos precios bastante convenientes que están, por supuesto, atrayendo a muchas personas que en esta temporada de vacaciones también están visitando los centros comerciales y se han encontrado con importantes descuentos que, según nos comentan, también desde el comercio se van a mantener al menos durante este mes de julio. Y depende de que la cotización que hacen muchas personas se puedan encontrar con importantes descuentos. En los haulets, descuentos de hasta un 70% y eso, por supuesto, beneficia y bastante. Tenemos declaraciones de la industria que nos hablaron de estas ofertas que están ayudando a un comercio que lo está pasando bien. Hemos visto que los primeros meses de este año tienen números positivos y con esto también potencian aún más el consumo. Y esto fue lo que nos dijeron. Estamos viendo descuentos que pueden llegar hasta un 70% de descuento, sobre todo porque hay algunas tiendas que, sobre los precios de outlet, tienen descuentos adicionales de 30, 40% de descuento. Casacas largas, por ejemplo, de hombres, de 69.990 a 34.990. En general, hasta 50% de descuento pueden encontrar en esta gran liquidación falabela. Aprovechar entonces para aquellos que quieran renovar su ropa de invierno esta temporada ya de liquidaciones. Como lo comentábamos, con importantes descuentos hay que cotizar no solamente en ropa, también está en calzados. Así que, por supuesto, puede ser una buena oportunidad para renovar el clóset. Importante también para el sector, para que recupere. Gracias, José Ignacio. Porque es un sector, claro, decía el Nacho, ha venido subiendo las ventas, pero la comparación del año pasado es bien baja. Entonces, ahí cuando el punto de referencia es bajo, no es que, y lo vimos en las últimas cifras de crecimiento económico que entregamos a principios de semana, que el crecimiento del comercio, crecimiento entre comillas, cayó un 2% de las ventas, de acuerdo al Banco Central, las cifras de crecimiento del mes de mayo. Entonces, y entre medio tú tienes toda esta fecha el Cyber Day y todas estas cuestiones, claro, ya tienes liquidaciones de invierno, van a tener que mantener los precios bajos un buen rato. O sea, esto va a ser un poco la normalidad. Estos precios, dices tú. Sí, creo yo. Porque hay que impulsar el comercio. Yo creo que volver a precios, entre comillas, de antes va a ser complejo. Lo que baja normalmente no vuelve a subir mucho. No, para nada. Lo que a veces se hace mucho en el comercio, sobre todo con la ropa, es que hay avances de temporada. Sí. Entonces, eso llega más caro. Pero uno ahí tiene que ser estratégico y comprar lo que está en oferta. Mira, empezó en invierno hace dos semanas y estamos en liquidaciones de invierno. Sí. Te dice algo. Hay que ser estratégico. Ya, vamos con resumen de noticias. Vamos con eso.